¡Suscríbete al canal! Son exactamente las 2 de la mañana, al momento de grabar este video, del 27 de octubre del 2015, día exactamente aquí en Tabasco, verdad, es el día de Inundation, el Inundation Day, verdad, para todos ustedes, el día en que, pues, Tabasco, Tabasco se inundó por las lluvias, obvio, ¿no? Pues sí, ¿de qué se va a inundar? O sea, ¿de qué? ¿De tacos? O sea, si hubiera sido una inundación de tacos, qué bien, porque hubiéramos comido tacos, y tacos y tacos, y más si son los tacos de los primos de la UJAD, de la DAEA. Esto es un sponsor pagado por los primos de la UJAD. Ah, bueno. Bueno, y hablando de LUJAD, precisamente, pues, este podcast es como un aviso, como para hacer avisos importantes, ya que, pues, como ustedes ya han venido acarriando la historia de las semanas posteriores, sobre la lamentada apuesta que había hecho con la señorita y Dania Corso, eh, Descarcha, obviamente, y Dania Corso Descarcha, donde habíamos apostado que si México ganaba aquel partido contra Estados Unidos, yo me iba a ir a The Ghost Crew, e iba a dejar de hacer videos en este canal. Bien, eh, posteriormente lo hice, cumplí con la apuesta, pues, bueno, en mi afán de cumplir la apuesta, pues, había subido un video anunciando que finalmente, pues, yo ya no iba a subir videos, que ya iban a, quizás, a estar canceladas las crónicas, y entonces, pues, dedicarme a solo The Ghost Crew. Y sí, de hecho, este, pues, prácticamente yo soy el, como el Hooks, ¿verdad?, de The Ghost Crew, porque, pues, hago lo que es la edición de los videos, o sea, también y Dania, pues, ya va aprendiendo un poco sobre la edición, lo cual es bueno, pero, pues, prácticamente, digamos que un 60-40% de la edición es, pues, de parte mía, lo cual, la verdad, pues, no estoy reclamando nada, no estoy diciendo que no sea bueno, al contrario, pues, sigo haciendo videos, o sea, quizás no para mi canal, pero sigo haciendo videos y es lo que más me gusta, y salgo, pues, en el canal posteriormente, de vez en cuando, pero, después de esta noticia que haya pasado acerca de que yo ya no iba a subir crónicas y que, pues, iba a dejar de grabar, pues, la gente empezó a manifestarse diciendo que qué pedo, por qué había dejado de subir crónicas, no sé, un montón de comentarios, al azar que no voy a mencionar en este video, por ética, pero, este, empezaron a salir incluso fans que yo no sabía que existían, este, recuerdo que la última vez, este, me saludaron en un salón, o sea, un compañero, un, bueno, compañero, que no conozco, pero que él me dijo, oye, tú eres anti-escarcha, lo saludé y le dije, sí, sí, soy yo, y qué chido, ¿no?, entonces, la gente empezó a decirme, por qué no subes crónicas, qué pasó con las crónicas, hubieron, bueno, las preguntas más frecuentes eran, por qué no subes crónica, qué pasó con las crónicas, ya no grabas crónicas, pues, ¿a poco dejaste de hacer crónica?, ¿a poco haces video, pues?, ¿a de sé?, hola, shit, ¿a poco eres uchimán?, ¿a poco eres hombre, pues?, o sea, ese tipo de preguntas, ya saben, este, que hace la gente, entonces, yo, pues, obviamente, pues, decía, pues, lo de la apuesta, y que, pues, por respeto, no, pues, no subía videos, por, pues, obviamente, por haber cumplido la apuesta, pero, pues, estas reclamaciones y estas cosas fueron incrementando, al grado de que incluso Corzo, la señorita Dania Corzo, me comentó que, bueno, ya tres semanas sin crónicas, ya, pues, es algo, o sea, como que falta algo, falta algo en los domingos, como que la gente, incluso, por ahí me comentaron que la gente dejó de ir a misa por ver las crónicas, o sea, la gente, la gente católica, la cristiana, la judía, la pentecostesa, la mormona, la musulmana y todas, todas las religiones, o sea, el juchimán, el juchimán une religiones, o sea, une las personas, el juchimán une a las personas en una sola ideología, entonces, eso era, ese era el trabajo de crónicas de un juchimán, en cierta manera, quizá no al principio, pero, al menos, en esta temporada se notó ese cambio y ese incremento de personas vistas, y, pues, por lo que vi, de hecho, CNN hizo una noticia por ahí, donde afirmó que, precisamente, las religiones empezaban ya a tener una misma ideología que era el juchimán, lo cual, eso demuestra que, que sí, efectivamente, piña, el rector piña, está haciendo bien su trabajo, y, pues, de la mano, de la mano mía, vaya, de la mano de YouTube y de este contenido que estoy haciendo, estoy uniendo a la gente, estoy uniendo a la gente, y eso es algo, pues, fortificante, la verdad, refrescante hacerlo, entonces, el juchimán es amor, el juchimán es vida, ya eso lo deberían de saber, eso, ya deberían de saberlo, obviamente, entonces, a petición de la gente, o sea, no tanto mía, porque, pues, incluso, hasta ya me estaba acostumbrando a no grabar, porque, pues, llegó un momento en el que, sinceramente, pues, sí, ya me estaba aburriendo de, pues, no de grabar, grabar no es el problema, eso es algo que, pues, no sé si ya se los he comentado, pero grabar no es el problema, grabar, pues, puedo grabar hasta, pues, a mi perro si quiero, puedo grabar la planta, puedo grabar, no sé, pues, puedo grabar lo que yo quiera, pues, puedo grabar mi caca si quiero, no sé, o sea, ese tipo de cosas, grabar no es el problema, el problema es editar, que, la verdad, tiene su trabajo, tiene su chamba, y, pues, no saben qué tanto trabajo, más o menos, para editar un episodio de crónicas, dependiendo de la duración del episodio, y dependiendo de qué tanto grabe, ¿verdad?, también, o sea, más o menos, para editar un episodio de crónicas mínimo son dos o tres horas, y eso sin contar la subida, pero, pues, al menos la edición sí está pesada, y la verdad, este, sí es difícil editar, pero, luego, al final, después de todo el trabajo, de todo el esfuerzo que hago, pues, al grabar y al editar, y ver la respuesta de la gente, y, pues, obviamente, la satisfacción que siento al momento que la gente lo vea, porque me estoy dando a proyectar, vaya, a través de este medio, lo cual me gusta y me encanta, o sea, sinceramente, hasta yo pienso que esto podría servirme como mi trabajo en un futuro, o sea, yo estoy en planes de tener, o entrar a la especialidad de publicidad, digo, o sea, no es una, digamos, es lo más cerca que tengo, porque, la neta, para mí, mi perfil, al menos, siento que mi perfil es más como para crear cosas, producirlas, pues, o sea, incluso, pues, es algo que deberían de saber, un sueño o un trabajo soñado es producir una serie o crear algo, o sea, crear algo que la gente vea, no tanto, o sea, no tanto por la fama, porque, bueno, la fama igual viene, viene dentro de todo, pero, pues, realmente, lo que a mí me apasiona y me encanta, y esto ya no lo digo tanto en personaje, lo digo más personalmente, como Juan José, lo que más me fascina y me encanta es crear cosas, crear series, series, y por eso es que, pues, el proyecto de Crónicas de Huchimán, para mí es, es bonito, o sea, la neta, tiene un valor mucho más sentimental que hacer videoblogs, porque videoblogs, bueno, ya todo mundo hace vlogs, y eso es algo que, lo más principal o lo más básico para un canal de YouTube, hacer vlogs, entonces, hacer una serie como Crónicas de Huchimán, aunque no sea, digamos, como las producciones de Whatever, o como las producciones de No Me Revienten, o las producciones de Enchufetv, no importa, no importa, pero, pues, aunque sea poco, me encanta hacerlo, me fascina hacerlo, y es algo que, desde que entré a la universidad, pues, era mi meta, imagínate salir, o sea, ahorita estoy casi, casi a mitad de la carrera, a mitad de la serie, imagínate más adelante, cuando me gradúe, y más adelante, mucho más adelante, cuando tenga mis hijos, o no sé, o que sea yo más adulto, ver hacia atrás, checar mi canal de YouTube y ver lo que hacía, ver todas esas experiencias, esas experiencias buenas que tuve en la universidad, en mi carrera, vaya, en mi formación como ciudadano, como licenciado, y por eso es que incluso, por eso es que me encanta, o sea, muy aparte de todo, me encanta que Corzo salga en mis videos, o en las Crónicas, porque, pues, pues, si ella va a formar parte de mi vida, ya, de lleno, o sea, y es lo que es mi pretensión, vaya, o es nuestra meta, tanto, pues, ella como mía, ya formarnos parte de nuestras vidas, mutuamente, sería algo genial, que más adelante, ver cómo, cómo se fue formando, cómo se fue formando ese compañerismo, cómo se fue formando, pues, vaya, no me quiero escuchar tan atrevido, pero cómo se fue formando ese amorío entre Corzo y yo, lo cual, pues, incluso, pues, dentro de la serie, podría verse una gran evolución a lo largo de los episodios, al igual que, obviamente, pues, nosotros, el tercero J, el, pues, el salón principal de la serie, el ver cómo, cómo vamos evolucionando, porque incluso, pues, si se dan cuenta, en primer semestre no hablábamos como ahora, ahorita ya decimos como cosas como la shot, o la gaceta, o cosas así, o sea, entonces, como que cada tiempo, cada temporada, traes cosas distintas, y es lo que me fascina, y es lo que me pone más ansioso cada vez que empiezo un semestre nuevo, porque cada semestre tiene cosas diferentes, tiene cosas, historias diferentes por contar, y por eso es que amo, me encanta, me fascina hacer las crónicas, y espero no dejarlas de hacer, o sea, pues, la apuesta, yo la respeto, o sea, quizás a lo mejor yo no suba otro tipo de videos, dejar de subir otro tipo de videos, pero al menos las crónicas, las crónicas dejarlas ahí, porque, no sé, pues, no sé si sería como volver a decir lo mismo, o sea, el valor sentimental que siento por las crónicas, entonces, a petición de la gente, vamos a hacer un fanservice, e incluso va a ser un autofanservice, o sea, un fanservice para mí también, van a regresar las crónicas, y como ya llevamos atrasadísimo, porque bueno, y bola bola, pues ya estamos a punto de, que este semestre se vaya el carajo, se vaya por todo el refilón, pues entonces, decidí hacer algo emocionante, algo divertido, algo que ni ustedes mismos se imaginan, y que les va a gustar, la neta, porque querían crónicas, pues las van a tener, y las van a tener en demasía, van a terminar empachados, esta semana de crónicas, porque, ya hay dos episodios hechos, ya hay dos episodios que no había subido, por lo mismo de que iba a dejar de ser videos, pero ya están hechos, ya están editados, ya están listos solamente para cargar y subirse, y publicarse, voy a tratar, verdad, también de, esta semana grabar, dos episodios de crónica, esta semana tratar de grabar, dos episodios de crónicas, para que, más o menos ya pues serían, los dos que tengo, que ya están editados, y los dos que voy a grabar esta semana, ya serían cuatro, la próxima semana, o sea, todavía no voy a subir crónicas esta semana, ni la otra, pero, van a ser esos dos capítulos que tengo hechos, esos otros dos capítulos que voy a grabar, la próxima semana voy a grabar, otros dos episodios, para que sean, dos, cuatro, seis episodios, y, señoras y señores, el anuncio oficial ya está, señores, el, la semana, durante esta semana, la semana del 9 de noviembre, del 9 al, bueno, a partir del 9 de noviembre, durante la semana del 9 de noviembre, señoras y señores, van, a tener, una secuela, oh, fucking yeah, una secuela, eh, la semana divertida, número tres, señores y señores, llega a ustedes, pues va a ser uno de los últimos capítulos, de la temporada, quería guardarlo, como, como ya la recta final, de la temporada, pues ya, van a tener, una tercera semana divertida, señores, para cerrar el ciclo, creo que subiré, tengo pensado en, no subir tantas semanas divertidas, porque bueno, sería como un capítulo, ya gastado, o sea, ya gasté ese capítulo, tres ocasiones, bueno, con esta que viene, ya serían tres ocasiones, y necesito, algo fresco, a lo mejor, más adelante, si hagas semanas divertidas, o si hagas, como tipo secuelas, de semana divertida, pero ya no con el título, de semana divertida, sino con, o con otro título, o algo, pero no dejar ese formato, de grabar, una semana completa, dependiendo, o no me importa, cuánto dure el episodio, si dura una hora, incluso, no importa, pero, que esté ahí, la semana divertida, que siga ahí, el, la esencia del episodio, aunque con otro nombre, pero que siga, la esencia del episodio, probablemente, saque, o sea, estas tres semanas divertidas, o cuatro, probablemente, para cerrar el ciclo, pues, a partir del cuarto, terminando el cuarto semestre, pues, ya podría decir, que estaría a mitad de la carrera, entonces, serían cuatro semanas divertidas, las cuales voy a subir, durante toda la serie, y, una última semana divertida, una quinta semana divertida, pero, esa la tengo reservada, para octavo semestre, o sea, para el último semestre, este, estoy pensando en varias cosas, para ese semestre, porque es el último, y es el que más significa, para toda la temporada, o sea, para toda la serie, porque sería la última temporada, y el último semestre, entonces, entonces, son, estos dos capítulos, que tengo hecho, los dos capítulos, que voy a grabar esta semana, los otros dos capítulos, que voy a grabar la próxima semana, y, en la semana del 9 de noviembre, grabar la semana divertida, número 3, que, por cierto, incluso, aunque les spoileé, un poquito el episodio, esta semana divertida 3, va a tener, una secuela, dentro de esa, o sea, la secuela de semana divertida 3, va a tener, una secuela, dentro de ella, de la feria del libro, de aquel capítulo, que hicimos, en la primera temporada, va a ser como una, dos secuelas, en una, pero obviamente, pues como el que más pesa, es la semana divertida, por ser el que, pues voy a hacer, toda la semana, pues entonces, por eso lleva el título, de semana divertida, pero también, es, dentro de ello, viene la secuela, de feria del libro, que sería, la feria del libro, número 2, entonces, así tenemos el, itinerario, dos episodios, de estas, hechos, dos episodios, para esta semana, dos episodios, para la próxima semana, y la semana divertida 3, por lo cual, el aviso oficial, así, pues, en concreto, después de, casi 17 minutos, de grabación, pues, el, el anuncio, oficial, es que, si querían crónicas, las van a tener, ¿por qué? porque van a tener, una semana, Juchiman, así como lo oyen, semana, Juchiman, igual año, o sea, vamos a tener, episodio, el lunes, a partir del lunes, 9 de noviembre, tendremos, capítulo, lunes, 9 de noviembre, martes, 10, miércoles, 11, jueves, 12, viernes, 13, hola, choto, viernes, 13, igual a bola, viernes, 13, sábado, 14, y domingo, 15 de noviembre, una semana, una fucking, semana, entera, de crónicas, para que se atasquen, con todo, y se dejen venir, con todo, y se orgasmen, con el, super, super, super regreso de crónicas, con la remisión, de crónicas, porque, pues bueno, ya está prácticamente cancelada, la serie, pero pues se va a volar, a retomar, y, pues obviamente, ya, después de eso, vendría 15 de noviembre, creo que vendrían, los últimos episodios, entonces sería, nos quedamos en el episodio 13, sería el 14, 15, 16, 17, 18, 19, y 20, 7 episodios, 7, jodidos episodios, de crónicas, de crónicas, para cuando las crónicas, para cuando las crónicas, y para cuando las crónicas, pues para cuando, para el 9 de noviembre, van a tener crónicas, y crónicas en abundancia, señoras y señores, para todos ustedes, porque lo pidieron, y porque lo están, pidiéndomelo a gritos, o sea, piden más, piden pan, y no se los dan, pues yo les voy a dar, mierda, no, perdón, las crónicas, me voy a dar mis crónicas, para que las disfruten, y las, y les hagan lo que quieran, entonces, ese es el anuncio, señores, regresan las crónicas, regresan con todo, con una semana, hojimán divertidísima, semana divertida 3, viene un episodio de fútbol, viene un episodio, con una noticia, impactante por ahí, y que más, pues bueno, viene otro episodio, muy genial, que tiene un poco de historia, o sea, no tan, no tan lineal, de grabar siempre, lo mismo, sino que este, ya tiene un poco de historia, algo, una historia preparada por ahí, pero, tendrán que esperar, hasta el 9, fucking judío, de 10 de noviembre, para poder ver ese episodio, esos episodios, esos siete, episodios que, están calentitos, y recién salidos del horno, así que, muchas gracias a todos, muchas gracias, por, estar aquí, por, por pedir crónicas, y, por esperar, vaya, por esperarme, el tiempo, pues, yo sé que pasaron tres semanas, y, pues, hasta pudieron haber pasado más, pero, pues, el tiempo es oro, no hay plazo que no se cumpla, ni día, no, no hay día que no llegue, ni plazo que no se cumpla, las crónicas, regresan el 9 de noviembre, con todo, con 2, con 2 de asada, y 3 de al pastor, y 4 de longa riata, entonces, pues, ahí la, van a tener las crónicas, a partir del 9 de noviembre, una semana, entrada de crónicas, y de ahí, retomamos, todos, los sábados, o domingos, o viernes, si se graban tres episodios de la semana, es viernes, sábado, o domingo, ya saben, bueno, el sistema que quiero implementar, que esta, que empecé a implementar, fue, si se graban tres episodios de crónicas, van a tener, uno el viernes, uno el sábado, y uno el domingo, si se graban dos episodios, uno el sábado, y uno el domingo, o, pues, si solamente es uno, pues, solamente en el domingo, pero, va a ser esa semana, el 9 de noviembre, donde vamos a explayarnos, y vamos a tener todas las crónicas, y, ya a partir de la otra semana, pues, ya sería el sábado, y el domingo, o solo el domingo, en la cual, tendrán ya las crónicas completas, así que bueno, ha sido todo por hoy, muchas gracias, gracias a todos, gracias a mis 117, y 119, y 120, y los que vengan, señoras y señores, crónicas hay para el rato, crónicas hay para un rato, así que, pues, no se desanimen, porque vamos a regresar con todo, así que, espero les haya gustado este podcast, si fue así, ya saben, pueden darle una manita arriba, comentar aquí abajo, compartirlo con sus amigos, para que sepan que las crónicas, van a regresar, que el Juchiman es amor, que el Juchiman es vida, que el Juchiman une, naciones, une religiones, une, une una cosa con la otra, y une, ocho universos distintos, perdón, hable de más, pero en fin, gracias a todo por hoy, mi nombre es Juan Escarcha, esto fue Antiskarcha, nos vemos, en The Ghost Crew, también, aquí abajo en la descripción, y, dando clic aquí, en la pantalla, dando clic ahí, en la pantalla, podrán ir a checar, el canal de The Ghost Crew, que, pues, ya estamos creciendo, en ese canal, ya, no es mío, pero pues bueno, ya puedo hablar en plural, porque pues, soy parte del canal, cosa que igual, me encanta formar parte de, un crew, vaya, porque siempre, a veces, me enseño formar un crew, o ser parte de uno, pero en fin, eso es todo por hoy, mi nombre es Juan Escarcha, esto fue Antiskarcha, muchas noches, y buenas gracias, estudio en la duda, y acción en la fe, Atangara,